colapso casi total de la economía señores ahora sí que parece que esto se va hacia abajo a pesar de que a principios de semana tuvimos un rebote en eso se quedó porque estos dos últimos días han vuelto a ser durísimos para el mercado si repasamos de manera muy rápida los índices de referencia principales vemos que en dos semanas el ibex ha perdido el 13% el dax alemán ha caído un 15% en italia el foco en europa de todo esto que estamos viviendo el ftse nip se ha desplomado también el 13% si nos vamos a los eeuu el standard and push 500 ha perdido en estas dos semanas un 12% y el dow jones otros tantos aunque quiero destacar que este vídeo lo estoy grabando hoy día 6 de marzo a las 4 de la tarde o sea que el mercado americano lleva nada abierto por lo que es probable que las caídas se sigan sucediendo durante la jornada vale ahora seguiremos con esto e intentaré responder a la pregunta que veis en el título del vídeo sobre hasta dónde podrían caer los mercados viendo la situación actual que enfrentamos pero antes quiero compartir algo que me ha llamado muchísimo la atención y que después me servirá para comentar algunas cosas en relación a esto por cierto siempre que salga la palabra vais a escuchar esta especie de pitido porque una vez más los algoritmos de youtube andan jodiendo a los youtubers y en esta ocasión a los que hablamos de estos temas ni que no tengan relación directa con la enfermedad así que bueno no queda otra avisados estáis pues la noticia de la que os hablo dice lo siguiente trabajadores fantasmas y luces encendidas en las fábricas el truco de la china para fingir la recuperación y cuidado porque esto es más serio de lo que parece como sabéis en la china se han confinado a muchísimas personas allí es relativamente fácil hacer eso porque lo que dice el presidente va a misa y si este hombre sale y dice que la gente se tiene que quedar en casa para evitar contagios para fumigar o lo que sea que hagan cuando tiran todas esas cosas por la calle pues la gente sin protestar se queda en casa y las calles se quedan desiertas aquí hacer algo así es imposible ni en españa ni en italia ni en eeuu por esta razón los contagios en la china están disminuyendo mientras que en el resto del mundo están aumentando pero la cuestión y lo que dice la noticia es que a pesar de que algunas fábricas se han quedado vacías las luces se han mantenido encendidas los aires acondicionados también incluso se han falsificado listas de personal para fingir que todo seguía igual como si nada y de este modo tratar de minimizar a los ojos de los demás el impacto que ha tenido en las fábricas y en la economía este confinamiento de personas esto al fin y al cabo es un fraude y el impacto real sobre la economía terminará llegando pero aquí con lo que se juega es que los datos de electricidad se cuentan como un indicador adelantado de la actividad y por lo tanto se está queriendo mostrar al mundo una imagen de recuperación que lo más probable es que no sea real porque por mucho que se enciendan las luces y que funcionen los aires acondicionados si no hay personal en la fábrica la fábrica no funciona y si no funciona la fábrica tampoco funciona la economía esto ha sido como una especie de inciso en relación al tema principal del vídeo porque pienso que es interesante que vayamos conociendo este tipo de datos ya que nos pueden dar algunas pistas sobre cómo puede evolucionar todo en el corto y medio plazo ahora bien vamos a la pregunta hasta dónde puede caer el mercado dónde puede estar el suelo de esta recesión evidentemente nadie lo sabe como siempre decimos no tenemos una bola de cristal para ver el futuro pero sí que nos podemos hacer una idea de lo que puede suceder teniendo en cuenta algunas de las cosas similares que han sucedido en el pasado por ello quiero que vayamos un momento a ver qué es lo que sucedió en el año 2000 con la burbuja de las puntocom en este caso nos tenemos que fijar en el nasdaq porque es donde cotizaban la mayoría de empresas que formaron parte de toda aquella locura en aquel momento en marzo del año 2000 en tan solo un par de semanas el nasdaq cayó un 30% y para abril del siguiente año había perdido el 70% está claro que la burbuja de las puntocom no tiene nada que ver con la situación actual pero es interesante echarle un vistazo porque diferentes eventos fundamentales a veces pueden tener comportamientos similares ahora vayamos a 2008 algo que nos queda más reciente y que quizás sí que se aproxima más a lo que tenemos actualmente en términos de lo que puede suceder vemos que más o menos desde septiembre de 2008 hasta prácticamente en marzo de 2009 el estándar ampurs 500 cayó cerca del 50 por ciento o sea que podríamos resumirlo con que la crisis financiera de 2008 supuso una caída en los mercados del 50 por ciento ahora bien vayamos a la situación actual otra vez cogemos el gráfico del estándar ampurs 500 en el año 2020 y desde que comenzó lo del la caída ha sido del 15 por ciento pues tenemos lo siguiente en la crisis de las puntocom el mercado cayó de media entre un 40 y un 50 por ciento en la crisis financiera de 2008 el mercado cayó otro 50 por ciento y en lo que puede ser la próxima crisis o recesión fuerte el mercado hasta el momento ha caído un 15 por ciento que quiero decir con esto pues que muy probablemente todavía no lo hemos visto todo ni mucho menos porque además desde mi punto de vista esto puede ser peor porque estamos hablando de algo que no se soluciona ni con dinero ni bajando los tipos de interés ni aplicando políticas monetarias extremadamente expansivas es algo que se involucra de manera directa a las personas las que al fin y al cabo son el motor de la economía el motor de la economía no es solamente el dinero si la gente no va a trabajar y la fábrica no rula ya le puedes echar todo el dinero que quieras a la economía y poner todos los incentivos porque no va a servir de nada entonces no sabemos cuál puede ser el suelo de esto igual la semana que viene pues nos damos cuenta de que es un resfriado se deja de lado la histeria colectiva y el mercado recupera todo lo perdido quien sabe pero la cuestión es que la cosa no pinta bien y en el corto y medio plazo podemos enfrentar un sesgo bajista que puede ser más o menos profundo según cómo se vayan dando los eventos fundamentales recuerda que el mercado normalmente y por definición cuando cae cae rápido y recupera lento y aquí van a haber oportunidades señores porque estamos diciendo que las cotizaciones de media han caído un 15 por ciento pero hay compañías fundamentalmente buenísimas que ya han perdido un 40 por ciento de su valor en bolsa si seguimos esta tendencia y sucede algo similar a lo que sucedió con las dos últimas recesiones importantes podremos encontrar oportunidades de inversión excelentes a precios muy muy bajos y esto es lo que marca la diferencia en la carrera de un inversor si te ha gustado este vídeo te dejo por aquí arriba otro que también subí esta semana y que pienso que puede aportarte muchísimo valor estoy pensando en grabar algo sobre empresas energéticas porque pienso que también darán que hablar si quieres que lo haga dame tu apoyo dejándome un comentario aquí debajo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones porque tal y como está todo es probable que vaya subiendo bastantes vídeos así que es importante que estés al día de todo lo que comparto muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 por ver el video